La cantante austríaca y símbolo de la comunidad homosexual Conchita Bursz también se ha sumado a la campaña. Ha hecho un llamamiento a todos los europeos para que voten en las elecciones. Vamos a influir en la dirección que debe tomar la Unión Europea en el futuro, ha dicho a través de un vídeo. La que fuera ganadora del Festival de Eurovision en 2014 ha dicho que estas son las elecciones más importantes de nuestra vida.